¿Qué es la inflación de los venezolanos? Por otra parte, y aquí tenemos que verlo en cuanto a lo que es el aumento y qué significa, cuando vemos la pantalla, el salario mínimo del venezolano al 30 de abril era de 5.622 bolívares, si lo trasladamos al dólar SIMADY, que también lo llaman el dólar fantasma, porque todo el mundo sabe que está allí pero nadie lo conoce, son 28.34 bolívares por dólar, pero cuando lo llevamos al dólar paralelo, que es el que puede conseguir el ciudadano común para comprar un medicamento, son 20 dólares. Bueno, el incremento al primero de mayo es de 6.746 bolívares por dólar, que es dólar SIMADY significaría 34 dólares, y el dólar paralelo 24.09. Después, al primero de julio, le hacen un incremento adicional a los venezolanos, a 7.309.22, lo que significa el dólar SIMADY 36.85 dólares, y el dólar paralelo 26.10 dólares, apenas. El aumento, cuando ustedes lo ven, fue de tan solo 1.687.22, es decir, el incremento del salario mínimo para los venezolanos fue de apenas 6 dólares, mientras que la canasta básica alimentaria es de 35.000 bolívares. El aumento diario, por tanto, equivale a 56.24 bolívares, es decir, este es el aumento diario del venezolano, una tasa de café.